hola hola como han estado espero que super mega bien como siempre se ando lo mejor feliz día de las madres miren hoy vamos a hacer unos arreglitos les voy a dar idea por si se animan les voy a compartir el vídeo y tempranito por si animan ahí como arreglar un arreglito miren aquí tengo pues esto vamos a hacer desde sencillitos hasta más miren se ven más bonitos y arreglamos nuestras rosas entonces aquí tengo una pecerita que es lo que hice pues yo corté una flor obviamente la flor estaba pues ya saben grandota yo la corte al tamaño de mi florito miren así y todas las hojitas que le fui quitando pues se las incorpore adentro pero miren tienen que notar esta rosa está grande si ponemos una y unas pequeñitas pues no va a lucir igual entonces ésta está grandota miren como pueden ver y qué es lo que hice también nada más una varita de estas miren cualquier ramita verde yo la partí en tres partes y estás digo yo que estos son muy sencillos pero muy elegantes y sólo incorporamos la rosa en el centro arreglamos nuestras ramitas para que detengan y aquí tenemos el primero y pues miren aquí tenemos el primero sencillísimo sin nada de nada ahora vamos con el segundo y pues miren ahora vamos a hacer este es una canacita que me encontré por estas no son de verdad son de plástico para mí me encanta hacer de plástico y todo por si son de las que regalan muchas rosas pues miren empecemos esto me costó bastante económico miren está aquí ya tiene aquí de lo que ya tenía aquí les hacía la medida miren esto pues hasta lo reciclé es cualquier pedacito ahí que luego sale como es como un unicel que luego salen varias cosas a veces si compran una licuadora o cualquier cosa en muchas cosas salen y pues de ahí tenía tenía era un ramito de rosas entonces yo lo corté entonces los vamos cortando pues primero miden aquí y hago lo que ustedes dicen pues las quiero así si las quieren más altas más bajitas pues ya la rosa que ustedes quieran no necesariamente tiene que ser este color entonces yo ustedes le pueden poner también dependiendo su rosa dependiendo su rosa pues así también pueden si necesita más o menos dependiendo yo son tres mi ramito traiba 5 entonces yo voy a incorporar las 5 en línea y de ahí pues miren aquí tengo también compré un ramito son hojitas si es importante que tengamos unas pinzitas pues para cortar nuestras aquí porque esto no lo necesitar grandes los vamos cortando y qué es lo que hacemos lo único que vamos a hacer es las vamos incorporando para que no se mire nada alrededor todo lo verde y pues ahora las vamos incorporando miren así ustedes van acomodando a forma de que cuando hacemos una pues le arreglamos las hojas y que vayan tapando ya ustedes aquí otra alrededor todo es lo que vamos a hacer y pues miren queda así como pueden ver miren así una cosa miren no se cae no le pegué no nada nada más que quede esto por eso me encantan estas canacitas por aquí tengo los dos miren hice dos igualitos estos se miran preciosos hasta si los pegamos así en la pared uy se miran bonitos ya pueden poner la rosa que quieran estas son de plástico ahora voy con otra ideita y aquí vamos con otro sencillísimo de rositas naturales miren este frasquito que creen lo reciclé cuando compré unas fresitas miren aquí tengo que las que vienen aquí en pasaditas entonces esto lo lave bien lo reciclé y miren este también iba a quedar hasta bonito nada más hay que lavarlo yo le voy a poner un pedacito de té transparente de cada lado se lo ponemos de los dos lados esto es para que nuestras rosas no se muevan así miren esto no se va a ver entonces aquí lo ponemos y pues aquí ya que le puse así miren el té bien de los dos lados aquí ya nada más le hacen aquí un huequito en el centro para meter tres rositas que ya tengo rojas o de lo que ustedes quieran miren son sencillísimos para la mañana llevar el desayuno mamá con un ramito ya les enseñó una charola ahí cómo se pueden hacer miren tres rositas entonces de esta manera nuestras rositas van a quedar así las acomodamos y no se mueven por el té y solamente le voy a hacer aquí un listoncito aquí con cualquier listoncito le voy a hacer un moñito aquí para disimular y pues miren y pues miren así será el resultado de arriba ya ustedes las rosas que quieran aquí disimule se le ponen el moñito de color y acá nada más el agua entonces aquí tenemos otro y vamos con otra idea esto es un encanto para el desayuno en la mañana que le llevan el desayuno mamá y de ahí pues miren les voy a armar esta cubeta y también me la encontré también es como una canastita pues a la mí me encantan las rosas amarillas entonces por eso vamos a hacer esta canastita amarilla y es algo que me encanta reciclar pues miren esto yo lo saqué posiblemente lanzó poner agua era de una cubeta de nieve ya ustedes cualquier sarténcito pero que quita aquí adentro entonces aquí igual el mismo unicel lo saqué como de medida miren el que tenemos es reciclando ya saben que me encanta reciclar entonces esto lo vamos a poner aquí pero a manera lo que pongan adentro que no se mire de su canasta de su de lo que sea y pues de ahí vamos a empezar a armarlo pues primero le voy a poner ya ustedes se elijan yo voy a poner estas rositas blancas miren son muy sencillitas las voy a tratar de poner aquí pero un poquito digamoslo retiraditas no que me queden juntas el de ese es para que se quede ahí pues paradito nuestro unicel también ustedes pueden comprar pues el que ya se compra este hay que tener cuidado con las rositas porque luego si andan llegámoslo ahí rompiendo entonces hasta pueden ayudarse a hacer primero su hoyito donde van a poner las rosas con otras así que queden paraditas nuestras rositas y de ahí voy a poner cuatro rosas son pequeñas no son tan grandes amarillas en el centro casi al mismo tamaño pero sí que le quedan un poquito larga miren así pues ya dependiendo como esté su rosita que quedan más o menos casi en el centro las cuatro con cuidado porque esto tiene es son dos ya ustedes pueden utilizar cualquier otra rosa de otro color no necesariamente necesitan utilizar ya dependiendo también su rosa utilizan su base y pues ahí puse cuatro y las demás las vamos a cortar un poquito más pequeñitas para ponérselas alrededor para ver que si no queda bonito solo está en que le echemos poquita imaginación y van a ver que se miran más bonitas y las vamos arreglando aquí ya ustedes como ustedes vayan ahí digamos podiendo miren así pero ya les dije si les da trabajo su se pueden comprar un ser que es para las cosas y les poniendo alrededor todas las mías solo es una docena pues y pues miren esta base se te va a dar como aquí como la ilusión que si fuera una plantita de verdad que está tenían tantas rosas miren que bella y yo ya y ustedes como quieran ni yo miren le voy a poner unas rositas alrededor de plástico solamente así para aquí devolver las prestas ya no más así bien ya ustedes si quieren le pueden poner nada más unas ramitas lo que ustedes quieran y si no hasta así queda queda preciosa queda como si eso se mira cuando la llevan a regalar como si fuera una plantita de verdad como si no fuera este como si no fuera un arreglo ahí diferente ahorita se los muestro cómo quedó bien y pues de arriba queda así obviamente hay que ponerle agua por eso le pusimos la base pero miren si en cambio ustedes aquí ya como la cubeta es así miren acá pues da diferente entonces esto queda así precioso esto a mí me gusta porque es algo diferente miren pues quedaría así la cubeta así de abajo aquí tengo todas las demás rosas que estoy haciendo y pues aquí ya va quedando así 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 a ver se las puedo agarrar y queda bien así miren queda bastante bello les digo que de arriba es como si da ilusión como si fuera una planta pero pues yo ustedes ponen las rosas que ustedes quieran ya saben el color que les gusta de su mamón lo que quiero lo que quiero dar a entender con este ramo que con una basecita así y eso no necesitas ni ir nada más cortas una más grandecitas más chiquitas y ya tu estilo y queda perfecto sin excusa para arreglar el ramo mañana para mamá y digamos que dicen ay no todavía eso es muy difícil hay pretexto compren cualquier jarroncito que los encuentren donde quiera transparente pues igual sus rosas a su preferencia miren yo sólo como son grandes sólo voy a utilizar dos las cortan un poquito que no queden tan largas pueden ir pendiendo de su jarrón citra 4 5 le pueden poner nubecita o solamente estos tres miren aquí nuestras hojitas nomás variables y ya ven llegan con su ramo saben por qué me encanta hacerlos porque así como que miren ustedes lo hacen y queda miren así de precioso de arriba como pueden ver nada más la rosota aquí si importa compran su rosota grandota y van a ver qué precioso además así miren lleva un toquecito de ustedes a mí me encanta hacer las cosas porque siento que tienen las cosas como un toquecito mío que si las compra uno ya preparadas pero pues ya ustedes ahí ya saben aquí está este sencillísimo y pues aquí les voy con otro ramito miren este más sencillo aún para que no haya pretexto miren para que ahí digamos que aquí cuenta el florerito miren vayan y compren un florerito nada más cuando vayan a comprar les sale más económico si lo compran o pueden hacer uno a más digámoslo así que compren su florero a su gusto y de ahí pues miren solamente digamos que a su mamá le encantan las rosas rojas solamente así la docena como viene y así le ponen dos docenas va a quedar más precioso pero yo a todas abajo les corte un poquito miren para que duren más nuestras rositas y pues solamente agregarles agua imagínense en amarillo en el color que quieran eso también queda precioso queda así miren de precio bueno me encantan las rosas además me encanta yo hacerlas miren así y pues ahí vamos con una idea más nada más y pues de aquí los voy con el último esto lo vamos a hacer de plástico mira para que no digan yo tengo alguien que le encantan las voces de estas rositas moraditas miren que le encantan las rosas moradas miren es un cuadrito aquí ya lo tengo aquí hasta lo estoy rehusando es una basecita así como pueden ver esto es por si se animan y pues miren aquí lo único que voy a hacer y usted le puede poner arena le pueden poner lo que quieran yo le voy a poner unas conchitas y unas piedritas que tengo pero con cuidado porque recuerden que es de vidrio y esto se puede romper entonces aquí lo empiezan a poner que lo incorporemos todo y pues ya que las incorporamos miren le pueden poner arena yo son conchitas que es lo que hago miren era era un ramo de rosas moradas estaba precioso además me salió a bastante buen precio entonces yo se lo voy a hacer de plástico para que no se le seque luego porque le encantan entonces las tres las vamos a poner en el mismo en el centro pero las cortan al mismo tamaño era un ramo obviamente ya aquí ya no miren que los queden más o menos igual ahí las tres y de ahí corte otras tres pero éstas están más pequeñitas porque porque nada más las mías son círculos ponemos una aquí digamos que éstas las vamos a poner separadas porque ya nada más son tres más entonces las ponemos alrededor que queden separadas las otras tres y de ahí pues ya casi miren nada más aquí ponemos le voy a poner tres pero están muy pequeñitas solo para que no quede aquí mucho lo pueden dejar hasta así ya si ustedes quieren aquí también miren alrededor tres nada más porque son rosas grandes y ponen más chiquitas o las pueden dejar así y le llenan solo de piedritas más y pues miren así quedó de las rositas moradas tres arriba se van así miren aquí dos enfrente y abajo así esto transparente lo llenan de conchitas queda precioso y pues solamente les quiero decir pues solamente les quiero decir feliz día de las madres con todas esas rosas hermosas miren ya si quieren naturales o de plástico para que no haya excusa por hacer alguna por si se animan y les deseo muchas 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 bendiciones y todo y hasta la próxima ojalá y se animen a hacer alguna para su mamá para algún ser querido que tengan y hasta la próxima cuídense feliz día de las madres